La presente propuesta surge a partir del oficio de número 4212 de A1 al 2020, signado por el arquitecto Jaime Ruiz Rendón, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien en conjunto con la Secretaría de Tesorería y Finanzas propone la siguiente distribución del fondo. Drenaje sanitario, rehabilitación de pozos de visita, reconstrucción de línea de drenaje pluvial y sanitario y rehabilitación de pavimento de concreto por Sonora, entre Constitución y César López de Lara. Colonia Anáhuac, 49 metros lineales y 220.50 metros cuadrados. Monto de inversión, 31.096 pesos con 78 centavos. Pavimentación asfálica con base cementada en calle Bajío, entre Río Suchate y Río San Francisco, en la colonia Otón Chávez, 367.64 metros cuadrados, 364.950.20. Monto de inversión. Total de inversión del programa de hidrocarburos, 396.047 pesos.